Vamos a otros temas. El gobernador Miguel Márquez Márquez se deslindó del uso que hizo el PAN, su partido, de la imagen de Alondra Luna, la menor que fue repatriada apenas el miércoles pasado, después de permanecer siete días fuera de casa al ser confundida con la hija perdida de una residente de los Estados Unidos. El mandatario estatal dijo que estuvo ajeno a la participación de la menor de edad en un mítin del Partido de Acción Nacional el fin de semana pasado en la capital del estado, donde estuvo presente Josefina Vázquez Mota. Márquez apuntó que como gobierno se le dio el apoyo a la familia para que regresara la joven estudiante a Guanajuato, capital, después de que una jueza de Michoacán la entregó en custodia a Dorotea García, una residente norteamericana, que la reclamaba confundiéndole con una hija que le había sido robada, digamos así, por su ex marido o expareja. Apenas el sábado, tres días después de regresar a su casa en Guanajuato, Alondra encabezó un mítin acompañando a la candidata a la alcaldía de ese lugar, Ruth Lugo Martínez, a la candidata a la Diputación Federal por el Distrito 4, Raquel Barajas, a Alejandro Navarro, quien es candidato a diputado local, en un evento presidido por Gerardo Trujillo, dirigente panista. Para Márquez, el gobierno del estado se ha mantenido respetuoso del caso desde el día de la llegada de Alondra. Dice que lo que haga el PAN, que le sea achacado al PAN. Escuchemos. En el tema de Alondra Luna Núñez, ¿qué opinión tiene respecto a que su partido la haya utilizado como imagen en el evento de José Vázquez Mota? Yo es un tema al cual estoy ajeno, yo estoy trabajando, sí, a nosotros nos tocó de manera muy particular, está muy de cerca en el proceso de Alondra, personalmente, yo estoy hablando siempre por teléfono, en lo personal, con Gustavo, estoy con su mamá, y bueno, lo importante es que está aquí ya Alondra, y nosotros creemos que ya el tema está más en manos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la misma Procuraduría Estatal, y bueno, y las autoridades responsables en su caso, ¿no?, de no haber cumplido los protocolos. Nosotros hemos cumplido, ¿no? En este tema, gobernador, la CNH es un llamado a no usar ya su imagen, ¿qué opina? No, a ver, nosotros, ustedes lo vieron, yo en la rueda de prensa estuve atrás, yo sí creo que es un asunto que debe estar en manos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya, que ellos son los que deben de llevar el dicho tema, nosotros coayuvar, y obviamente, pues ya el asunto de que si fue o no fue, pues ya ustedes lo han escuchado, ¿no?, es una decisión personal de ellos.